¡Suscríbete al canal! Como se puso por ti Y siempre empezaron a alinear con tonterías de estas Por cierto, no me has dicho nada de la entradilla nueva ¿De? De la entradilla nueva Puse el vídeo y no escuchaba una mierda ¿Cómo que no escuchabas una mierda? De esos que no tendrías en los auriculares puestos Pues no lo sé, pero no se escuchaba casi nada en la entradilla Ostras, pues si puse el yo Lo voy a volver a poner Es cuando habla la niña de Anastasio Ah, vale Venga, vamos a empezar esto Venga, venga ¡Que empieza Nyarders My Cry! Hola, muy buenas Nyarders y seguidores De este gran anime De este gran podcast Llamado Nyarders My Cry El número 20 Y pues ya estamos aquí Una semana más En el Nyarders My Cry Traeros los Las mejores noticias Sobre videojuegos Con mucho tumor Nyardería Y como siempre Bueno, voy a decir primero mi nombre Mi nombre es Cardona Y como siempre Tengo aquí Hoy lo tengo a la izquierda No sé por qué se ha puesto a la izquierda Al grande Al magnífico Al increíble A la cosa más bella De la galaxia Del sur Gorondor A ti te voy a tener que presentar Como al más mentiroso Del universo Porque A estas alturas Con tantos objetivos Y me he sentado a la izquierda Porque me siento Podemita Podemita Un poquito Me siento fidel Pues bien Vamos a empezar En el Nyarders Hoy no hace Tanto calor La semana pasada Casi nos derretimos Pero Foder Mica Bueno Se lo dedicamos al sol Por cierto Hoy Se lo tendrás que dedicar A alguien Pues mira Hoy se lo vamos a dedicar A otro astro muy grande Que se mueve poco Que son Los cojones de Kojima Porque Estábamos aquí Investigando sobre Quien Quien era merecedor De esta dedicatoria Semanal Y hemos dicho Kojima Pero es que Kojima no ha hecho nada Entonces hemos dicho Vale Alguien que tiene que sostener Todo el peso que es Kojima Y hemos dicho Los cojones Del mismo individuo Entonces Esta semana Se dedica A los cojones de Kojima Por su función De no hacer nada Como el mismo Como el mismo Usuario De esos testículos Hostia Pues si La verdad A ver Kojima si que estará Haciendo cosas Pero Es que Ves su twitter Y es Es comida Una foto aquí Una foto ya Una foto con los Actores que están Encarnando los personajes Del The Death Stranding Y da la sensación Y no lo decimos Solo nosotros De que no está Haciendo nada Yo solo te digo Una cosa O sea Yo soy el Mad Mikkelsen Y luego el El otro Nadie se acuerda Nunca del otro ya El Redux El de la ballesta El Redux Soy el Redux O el Mad Mikkelsen Y estoy tanto tiempo Con Kojima Yo me pego Yo me pego un tiro Y digo Chacho Vamos a hacer algo productivo Hostia Que me lleva O sea Llevamos ya 28 meses De bares Ostras El otro día Ay Que película es Es que Si que salió Una noticia De que Kojima Les obligó a ver Oh Les obligó a ver La serie de Twin Peaks Si Cierto A los desarrolladores Del juego video Que a mi me haces eso Y te digo Porque A ver Tampoco es que A mi no me gusta mucho Twin Peaks Si que tengo Algunos amigos Que son fans Pero a mi Va a ser que no Tú empiezas de estas cosas Que las ves Y las disfrutas Cuando tienes fiebre De 42 grados Si Y te has tomado Un poco de setas Pero Que relación Tendrá Twin Peaks Y el juego video Que está haciendo De 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 un De un repartidor De Amazon Es que es eso A lo mejor A lo mejor Es la travesía De que resulta Que luego El repartidor de Amazon Es policía Y se ve enfrascado En una conspiración Jode amasónica Yo lo veo A ver si lo que hace Es que él lleva A Laura Parker En la mochila Hostia Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Que ya se estaba Ensuciando la cosa Las noticias Las noticias Vamos a las noticias Rápidas Que esta semana Hemos tenido Un poquito más Más de chicha La semana pasada Aquello fue Teníamos que buscar Desde Iba a decir otra vez De la paja Pero no Desde la más profunda mierda Porque es que no había nada Y empezamos Empezamos fuerte Vamos a empezar Con el trailer De Red Dead Redemption 2 Hostias Yo me quedaba alucinado Yo no pensé Que a lo mejor Eso tiene que ser En PC por cojones Pero no pensé Yo nunca Que estas videoconsolas Mostrasen Esos paisajes Y esos graficazos Porque Hostia El Red Dead Redemption 2 Apunta Pero muy alto A ver Yo lo voy a dejar claro Rockstar es una compañía Que me gusta Lo justo Innecesario Me gustan los juegos Algunos Hasta que de repente Cogen y dicen Voy a cagarla A ver que pasa Y evidentemente la cagan Pero en cuestión De Mundos y paisajes Preciosos Se llevan la palma Y a ver Coger un desierto Y el oeste Es muy fácil Porque es como Coges cuatro piedras gordas Una buena iluminación Que no en Unity Habrán usado El Unity 4 Han avanzado ya Y claro Luego te ponen Los paisajes de la hostia Pero es que No sabía Que lo iban a contrarrestar Encima Contrarrestar no Compensar más bien Compensarlo Con ese pedazo De gameplay Que me cago en Dios Todas las opciones Que le van a meter Y una cosa Que no sé si te fijaste Que es el inventario Que Yo no sabía Que me iba a quejar De esto En el 1 Pero En el 1 Le queda un poco De credibilidad Lo de que tengas Todo el circulito De armas Siempre encima Como que te la sacas Del culo Pero Aquí no Aquí Al parecer Llevas dos Y luego puedes llevar Dos adicionales En el caballo Si puedes llevar Puedes llevar cosas En el caballo Si si Y lo que he visto Que me ha gustado mucho Que han puesto El sistema De inventario A dos manos Del Max Payne 3 Que es que llevas Lo que es el arma La de dos manos En una mano Engachada Y luego el revólver En la otra mano Entonces el cambio Es super fluido Y eso mola un cojón Porque es lo único Así decente Que había en el Max Payne 3 Pero son eso Son cositas de esas pequeñas Que el caballo Se desboque Que Joder Lo de que ahora Puedes interactuar Cuando ves algo O no Están violando A la viuda Del carnicero ¿Qué haces? Pues miras Pasas de largo O actúas Sí Bueno Eso más o menos En el primer Real Redemption Bueno En realidad es el segundo juego De la saga Porque estaba Red Dead Revolver Pero en el primer Real Redemption Ya pasaba Que tú veías a alguien Que lo estaban robando Podías pasar Pero ahora es un paso más Es que es eso Es que es eso Porque en el 1 En el 1 me lo he pasado ya Hasta la saciedad O sea Es el único juego de Xbox Que cada vez que lo encendía Me lo pasaba del tirón Y me lo pasaba 5 veces La cosa del 1 Es que cuando ocurrían Eventos de estos De extraños La mitad de las veces No sabías nunca Ni quién era quién Ni a quién estabas Y encima La decisión era un poco rara Porque era en plan O no Están atracando A un tío Te acercas Ligeramente Y te cosen a balazos Sí Entonces claro Es como Hostia Yo no quería hacer nada Yo quería pasar de largo Y cosas así O cuando arcaban A la gente En los árboles Que siempre llegabas tarde Porque el caballo Iba a su puta bola O les pegabas un tiro A los arcados Que es como Pues ya está Bueno Ahí lo que tenías que utilizar Era el Creo que tiene el mismo nombre El Death Agent Que es el ojo de la muerte Pues que Lo que tenías que hacer Era utilizar esto Y darle A la cuerda Pero Si tienes razón Algunas veces Tú escuchabas al tío Que lo iban a ahorcar Y llegabas Y ya estaba Ya estaba frito A mí me ha pasado Muchísimas veces Pero Buah Este Real Redemption 2 Pinta muy bonita Que joder Muy bonito Y muy requete Guaper Y encima Ese tipo de oeste Que no es el oeste De las películas Sino ese tipo Que oeste De sucio Maloliente Que ves una ciudad Y dices Que puto olor Tiene que hacer ahí Me gusta No es el oeste Que vemos en las películas De normales A ver normales Yo que sé Tú ves el bueno Feo y el malo Y sí que te da esa sensación De que todos están sucios Ves al feo Joder Y siempre está sucio Sudado Y solo se ducha una vez En toda la película Sí, sí Pero Me gusta Me gusta muchísimo La estética Y después Otra cosa Que falla mucho En En lo que son Películas del oeste Y bueno Todo el tinglao oeste Es que siempre están ambientadas Y siempre es un puto desierto Como si en Estados Unidos No existiesen Más Más parajes Y esto en Real Redemption Lo vemos Está el desierto Están los bosques Hay una frontera Hay lagos Hay de todo Quiero decir Que no se resume Solo en estar En un puto desierto Y ya está Sí, claro Porque estamos Como en la zona montañosa De América Porque en el 1 Como estábamos cerca De la frontera de México Pues no había mucho tiempo Para poner bosques Entonces los bosques Los ves al final del juego Y encima está Prácticamente todo nevado Bueno Yo Los bosques Tengo que decir Que Antes de llegar a México Yo me aventuré Y no fue buena idea Pero es que claro A mí me viciaba El estar ahí Y es que ve a un animalillo Y era cazarlo Sí, sí Cualquier cosa Aparecía una cosa Lo tenía que cazar Después claro En los montes Me topé con un oso Y ahí el oso Pues ya me hizo Me hizo un poquito de pupa Pero bueno Sí, sí Pero pinta Pinta muy interesante El Red Dead 2 La verdad Quiero ver la historia Quiero ver la historia Que el próximo El próximo video Se va a centrar Muchísimo en el gameplay Las bandas rivales Y en las misiones Y las misiones Y muchísimas cosas Yo creo que Que nos dejará todavía Más asombrados De lo que está haciendo Rockstars Que buf Este juego video A ver Tampoco tiene el mismo tirón Que Grand Theft Auto La gente Tampoco No tiene mucho tirón Pero A mí Si me pones Un Grand Theft Auto O un Red Dead Redemption Yo me voy a por el del oeste Es que A mí Me gustan los dos juegos Pero Me enamoro muchísimo más Lo que es El oeste Ir con caballo Porque a ver En sí Es el mismo juego Pero No sé La ambientación Y todo esto Me gusta mucho Me gusta muchísimo más Sí Mola más Ir a caballo Ver las puestas de sol enormes Que estar todo el rato Con el coche Asfalto Carretera Sí Ahí si me ponen Un modo foto Voy a fundirlo Voy a fundirlo Si me ponen Un modo foto En el Red Dead Redemption 2 Lo voy a fundir Muy alodil Pondrá Pondrá Y bien Vamos a pasar A la siguiente noticia Y es que Llega El hermano De Freezer A Dragon Ball Fighters A ver Después de Iba a decir El pequeño chasco Que ha sido De Son Goku Base Y Vegeta Base Pero Hostia La gente Los está utilizando muchísimo Están rotitos Los hijos de puta Está Menos mal Que no los querían Porque Estoy viendo Unas cosas por Twitter De la gente profesional Que Que ha cogido Estos dos personajes Por banda Y las estadísticas Que tenían Los personajes Por el forro del capullo Si 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 Pues se lo han pasado Por el forro Dicen que el Vegeta Base Yo no lo he probado Porque no tengo Los DLCs No los he pagado Pero dicen Que el Vegeta Base Es terrible Es algo Que vaya Está roto Por todos lados Y que la gente Hace Auténticas Virguerías Y lo de que Y otra cosa Que me acuerdo Ahora hablarás tú Grondor Despotricarás Todo lo que quieras Es Es la Genkidama De Son Goku Que decían Oh Será un ataque Muy lento No sé qué No sé cuánto Los cojones Los cojones Eso Los cojones De lento nada Porque es que te hace Una técnica Que te sube Para arriba Como en el combate Contra Vegetta Y después te lanza La Genkidama Que es la Genkidama Que le lanza Al puto Frish Eres Namek Y eso no hay Cristo que lo resista Exactamente Y Terrible Si si Es que También cuidado Porque hay gente Que también está troleando Un poco Y te ponen En el modo entrenamiento Para que se suba La barra de aquí Automática Y hacen combos Mucho más bestias Por ejemplo Había uno Que se notaba Que era Que era de los falsetes O sea En plan de que Estaban en el modo entrenamiento Porque cogía al Goku base Hostia hostia Lo mandaba para arriba Le seguía el combo Le tiraba con una mini Genkidama Y luego veías Como la barra de energía Se le subía a 7 Y remataba con una Con una Genkidama De las gordas Y lo mataba De básicamente Cuatro hostias Y claro Ves eso Y si no sabes Que está en buen entrenamiento Es como Hostia Arsiste Relaja un poquito ¿Qué ha pasado? Lo que pasa ahí Es que A ver Yo no he probado Los personajes Pero puede ser Y digo puede ser Que a lo mejor Haya un bug Y aprovechen el bug Porque Creo que Hit al principio Tenía un bug En que Le subía energía Automáticamente Entonces Puede ser Lo mismo No exactamente Es que te das cuenta De que Aparte que está en el modo entrenamiento Que el El bug de Hit Subía Ligeramente rápido Pero es que aquí literalmente Pasa de 3 a 7 Ya Entonces claro Se nota el El trompico Pero es que luego tienes A Vegetta base Que ese sí que está En entrenamiento Pero sin subirse la barra De aquí Su puta madre O sea Combo aéreo Combo aéreo Mantenido por cierto Alternando entre Simplemente Flojo y medio De daño Para arriba Para abajo Al centro Para adentro Luego se tira Lo que Como el La torrecita Esta de energía Si Vale No sé qué borrador Se llama Exactamente No Es una técnica Que no me conozco el nombre Yo tampoco Pero eso Tira la torre de energía Vuelve a hacer el combo Y cuando lo remata al suelo Le tira el cañón Galic Y a tomar por culo Si Es Es demencial Pero bueno Vamos a dejar estos dos personajes aparte Porque Yo quiero saber tu opinión De lo que has visto De De Kohler Pues mira Kohler Kohler Enfriador A ver A mí me gusta mucho Kohler La verdad O sea La primera vez que lo vi en movimiento Y lo jugué Fue en el Shin Budokai De la PSP Y Me gustaba bastante Porque era Básicamente un tanque O sea Era un puto becerro Se tiraba todo el rato a la cabeza Y con las supernovas que hacía Me cago en Dios O sea Ni Dios resistía a eso ¿Cómo lo van a trasladar al FighterZ? No lo sé Porque lo que he visto está guay Pero me está pareciendo un pelín Como un Android 16 Reskineado En algunas cosas Sí En algunos movimientos Tipo el como el de Envestida De avanzada Que sé seguro que tendrá Frames de De invencibilidad Por No de invencibilidad Esto que no te Sí Que no se pueden tocar Exactamente Vamos Que lo tienes que esquivar Por cojones Quítate de en medio Como un tren Exactamente Que eso Es muy parecido Al que tenía al principio Antes de que lo nerfearan A 16 Luego lo de La Lo de señalar Con el dedo Que es muy de Freezer También Se nota que viene de familia Y en general Está guay Pero quiero ver Lo que es La supernova en sí Porque O sea En el trailer Es que parece demasiado La veo demasiado Fluja Para mi gusto Sí Pero es que claro La supernova Que él lanza Viene de un combo Es que sí Claro Entonces claro Tienes que unir Lo que quita del combo Más lo que quita De la supernova Claro Falta saber Si a lo mejor Aún hay algún ataque más No se sabe Pero yo creo que En el vídeo Está todo Y es que Estos días He estado recordando La película De The Color Porque es la que Una de las que más me gusta Y joder Es que Los movimientos Los ataques Todo Es que Han cogido La película Por banda Es que claro Es el único sitio Y son Todos los movimientos Del personaje Y una cosa Que me ha sorprendido Muchísimo Es que Hayan escogido A la transformación Tocha Y no por ejemplo A la anterior O por ejemplo Quedarse con Un Metal Color Que yo pensaba Que sería antes Un Metal Color Que no el Color Este tocho Y que mola tanto Porque A ver Hay que decirlo Esa transformación Mola muchísimo Mola un cojón Yo creo que no lo pusieron Porque Metal Color Y Frieza Forma final Se parecen un poquito Y hubiera sido Un poco canteo Del tipo Bueno ¿Os gustan los Gokus? Pues ahora vais a tener Frisas por todas partes Vais a tener Frisas por todos lados Pues sí Pues sí que Pues sí que Están bien pensados Pues es la primera vez Que veo A ver También con Broly Y con Bardock También me emocioné Bastante Pero Creo que es la primera vez Que veo un personaje De DLC De Dragon Ball FighterZ Y digo ¡Coño! Este sí que me gustaría Tenerlo Porque lo que Lo que he visto En movimiento Me ha gustado Muchísimo Ahora falta saber Si está roto Hombre Si es Arc System Y Bandai Namco Trabajan en equipo Si es DLC Sabes que Va a ser Entrada del DLC En el juego Se dan cuenta De que tiene algo Rotísimo El meta se descompone Y luego dice Arc System Bueno Esperaros un mes Que lo parcheamos Y luego te lo hacen inútil Que no sé si lo has visto Pero algunos Como Chico Boo Se ha vuelto O sea Es que Siempre que hablamos De Dragon Ball FighterZ Hablamos de De Kid Boo Pero Es que ese personaje Necesitaba recortarse Por algún sitio Sí, sí, no Pero es que Lo han dejado sin brazos Y piernas Macho Pero es que Se habían pasado La hostia El triángulo 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 Del Kid Boo Da un asco terrible Es que te enganchaba Y no podías salir Más luego Los rangos que tenía Con las piernas De los cojones La patadita Hacia abajo Buf Buf No Mejor como lo han dejado Que la gente juegue con otros Igual que Black Goku Joder Black Goku Pues no dio Pues no dio por forro Al principio De sacar el juego Vídeo Todos con el Black Goku Y que encima Te puede enganchar Por el aire Y por el suelo Buf Es terrible Vamos a pasar A la siguiente noticia Una siguiente noticia Que ya casi que podría ser Un Nos vamos a París Porque vamos a rajear Un rato Bueno Las dos siguientes Nos vamos a París Y la primera Y la primera de ellas Es que Berserk El manga De Berserk Ese manga Interminable Llega El 25 de agosto Bueno Pero aquí la noticia Es que A ver Es lo último Que ha hecho Kentaro Niura Este hombre Que tiene El apellido De De raza De toro Bravo De español Miura Padilla Hostia Padilla Pobre Ya Ya no le queda Casi nada Kentaro Padilla Kentaro Padilla Miura Pues El Berserk Lo último Que ha hecho Si estáis siguiendo Lo que es El manga Este tío Se lo toma Con mucha calma Pero es que Lo último Que ha hecho Ha sido Una Dilo Una cerdada Una cerdada Una puta cerdada Lo que ha hecho Es una cerdada Que es Que nos A ver No vamos a Desvelar Que es lo que está pasando Pero nos dejó En una historia Que la gente Quiere que se resuelva Por cojones Ya De una puta vez Y de golpe Y porrazo Cambia A una batalla Pero es que Ese número De manga Es que tiene Solo Ocho páginas Ocho páginas Para mostrar Una puta Batalla Que no Aporta Nada A la historia Claro Si llevas Siguiendo El Berser La que es El manga Berser Desde el 1724 Que es cuando Salió El primer Capítulo Pues te toca Un poquito Los cojones Porque Es que Tío Que taro Un poquito Un poquito Más de brío Ahí al dibujo Que Joder Que me has puesto Ahí una pelea Que es que No aporta Nada Yo mira Venga Estaba Cargando La escopeta De Billy Ya tengo Los ocho Cartuchos Y en la recámara El El otro Vamos a ver Vamos a dejar Una cosa Muy clara Vale Yo de Berser Soy un Puto Obseso Pero te estoy Hablando De que Lo conocí Hace ya ¿Cuánto? ¿Tres años? Creo Si Tres años Prácticamente De que Conozco Berser Si Si O sea Tú dijiste Que cuando eras Un crío Veías Berserk Eso fue de casualidad Luego el manga Lo conocí ya Más mayor Y luego ya Cuando volví a remontar Bueno Retomar el anime Entre comillas Porque ese anime Es insufrible Pero El viejo lo volví a ver Y fue como Coño Si esto ya lo he visto Pero no El manga Fue hace tres años Yo ahora mismo Mi escala de mangas Es Berserk Todo lo demás ¿Vale? O sea Los que se quedan Muy cerca Hokuto no Ken Gant Y Y los dos primeros Ascos de Yoyos El tercero Más o menos A ver Los dos primeros Los dos primeros Luego ya meten los stands Y eso ya pierde Pierde más ¿Vale? Puto obseso De Berserk ¿Vale? Que cada vez que sale Me tiro al cuello Y empiezo a mirar Todos los putos detalles Porque mi obra Está loco ¿Vale? O sea Ese hombre Tuvo que pedir Asistencia En los mangas O sea Pedía ayuda Porque si no se moría De todo el trabajazo Que tenía que hacer Él solo Es que Hay que ver el dibujo Los dibujos que hace Ese señor Es que Que puede tardar un tío A dibujar Una página de Berserk Es que La cantidad Yo le he hecho Un día entero O sea Un día entero Pero ahí Una página Un día entero Es que Es impresionante Como dibuja Y si no Pero bueno Volviendo al tema ¿Vale? Entonces Tras Eliatus Que pasamos todos Que es Eliatus Del barco de los cojones Que yo lo viví Y fue una puta pesadilla ¿Vale? Un barquito de los cojones ¿Vale? Volvió Y fue como Bien Ha vuelto más fuerte Va a tener que resolverse cosas Joder lo que está pasando aquí Joder lo que está pasando allá Y en el penúltimo capítulo Cuando ya parece Que se va a resolver algo Que yo lo estoy O sea Si vas hilando tú Que es lo que mola de ver Ser que es en plan de Hostia A lo mejor si pasa esto No va a ser tan bonito Como la gente se piensa Y efectivamente No iba a ser tan bonito Como la gente se pensaba Pero claro Lo ves Y luego te ponen Trescientos y pico Punto dos Y te ponen Una mierda Y te ponen Una cosa que literalmente es Oye Este personaje Hace estas cosas Y tú Ya lo sé Se lo lleva haciendo como Un arco entero Un arco entero no Es que lo lleva haciendo Desde el principio No no Lo lleva haciendo desde el principio Pero esto en concreto Lo lleva haciendo un arco entero Que es cuando llega a X sitio Y claro Lo ves y te quedas como Ponla Ocho páginas Dibujos Bonitos Ya está Y luego te pone Volvemos el 25 de agosto Y yo Tu puta madre O sea Así de claro O sea Es como Vale no Gracias por dejarme Salivando Como el perro de Pauloff Aquí Esperando Una cosa bestial Porque iba a ser bestial Y me muestras esto Y es como Pues que te follo un pez Mi bro La verdad Pero un pez Un pez espada Pero con katana Sí Y con muy mala leche Muy murciana Del seguro He salido ese pez espada Nosotros hemos dicho Fuera del programa Que yo espero Que Kentaro Niura Tenga la historia Escrita Porque a mi me da A mi me da Toda la Toda la nariz Que este hombre Se nos muere Y Berser No termina nunca Fijo Fijo Que tenga La historia Escrita Por algún sitio Porque si nos deja Miura Para que alguien La continúe Porque es que Madre de Dios Ahora Berser Yo creo que está En un punto Que Que todos los fans Estamos Es que yo Es que lo ha buscado a él Porque se lo ha buscado a él Pero está en un punto En que la gente Quiere Manga de Berserk A lo loco Sobre todo Los fans Porque es claro Se ha quedado En una cosilla Que está pasando Que todos queremos Es que llevamos años Queriéndolo Y claro Ahora Mira que si ahora le da Por decir Mira no Que descanso tres meses Y Y descansa literalmente Para toda la vida Sí, sí, sí Y descansa literalmente Es que es Es el peligro De Kentaro Miura Pero bueno Hay que comprenderle También Es Es Debe de ser agotador Escribir El Berserk Y dibujarlo Y pensarlo Y demás Es que él lo tiene Lo debe de tener Todo en la cabeza El hombre Y lo dibuja Pues mira Cuando puede O cuando eso Pero lo último Que ha hecho Yo casi Yo casi Es que No lo hubiese Ni sacado Es que es eso Porque Es que esa es la que me recuerda Mira Tanto One Punch Como otros tipos Bueno Ahora mismo se me ocurre One Punch Y ¿Cuál era el otro Que siempre está? Ah No No Bueno Vamos a centrarnos En One Punch ¿Vale? One Punch El anime Todo el mundo Oh que guapo el anime Tú te coges el manga De One Punch Y te dan ganas De pegarle puñetazos Al manga ¿Vale? Porque te cogen Y te ponen Capitulito Interesante Oh este que guapo Como mola esto Capitulito Punto 2 Capitulito Punto 3 Capitulito Punto 4 He llegado a ver Capitulito Punto 9 Y la mitad Eran siempre 6 páginas De Oh mira que viene El dibujo Ya está ¿Vale? Y no llegaba A ningún lado Entonces claro Llegó una época En la que Te ponías a leer One Punch Man Y todo eran Puntos 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 Que era como No avanza nada O sea Ya Un poco de marchita Coño También puede ser culpa De que claro A lo mejor Si coinciden En el anime Que se esperen Porque claro Piensa ahora Vamos otra vez A Berserk Berserk Ha pasado Este anime Que tiene la animación Bastante Bastante Ñorda Y ha llegado También a un punto En que Casi está Más o menos En el manga Entonces claro Lo mejor Kentaro Miura Lo que quiere Es que La cosa Vaya Más o menos A la par Es que Falta saber Que yo Espero Que el anime De Berserk Lo continúen Lo malo es que Lo continuarán Con la animación Esta tan Tan rara Vamos a decir Rara Con el sonido De clan El clan El clan Es mítico No te rías De clan El clan Es tu salvador Que por cierto El otro día Estaba buscando El sonido De la espada De Berserk Y resulta Que el sonido De la espada De Berserk De la segunda temporada Es un meme Es un meme Lo busqué Y yo digo Coño Aquí la gente Se está riendo De que es un meme Del sonido De la espada Porque claro Es que suena Como una Cuando le das A uno Un sartenazo En la cabeza Suena igual Joder Pues resulta Que es un meme Y me quedé Y yo digo Joder Tío Es que ya No puedes hacer nada Es que dices Hola Y resulta Ya que Lola Ya es un meme A ver Yo no puedo hablar De memes Que siempre aparezco En las portadas Si Sobre todo Es la portada La guay La de Berserk Si si Está curradísima Gronndorpserk Porque Vamos 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 Gronngatz Vamos Vamos a la siguiente Noticia Que también Lo vamos a meter En un Que nos vamos a París Me encanta la entradilla Es preciosa la entradilla Del que nos vamos a París Y es que A ver Esta noticia Me toca mucho a las pelotas Me toca mucho a las pelotas Y de verdad Más incluso Que lo de Berserk Y es el cierre De Emu Paradise Una web En la que Había rooms De todo tipo Y que Debido a presiones De la vida Nintendo Siempre lo diré Nintendo me parece De las peores compañías Que existen de videojuegos Si que pueden haber aportado Mucho el mundo del videojuego Pero En estas cosas Me parece Lo peor Y es que Por Por no tener Un Por no tener Un enfrentamiento Con Con Nintendo Pues la web Ha chapado ¿Por qué? Porque claro Había Rooms De videojuegos De NES Super NES Y consolas De Nintendo Y ahora dices Joder ¿Por qué? ¿Por qué Nintendo Ahora protege Estos juegos Videos Y antes no? Claro Porque han visto El tirón Que tiene La NES Mini La Super NES Mini Y no me extrañaría Ver dentro de unos años Una Nintendo O a saber Que consolas inventan Una Switch Mini Espero que no llegue O una Nintendo 64 Mini Y claro Pues han tenido Que chapar Ahora bien Seguro que Alguno salta Y dice Joder Cardona Pero Pero es La emulación Se podría considerar Piratería Vale Se puede considerar Piratería Pero estamos hablando De juegos Que pueden tener 25 30 años 20 Que a lo mejor Ya no los consigues Ni de coña En el cartucho Que existen Además Juegos japoneses Que no han llegado A Europa Y lo que más me duele Videojuegos que llegaron Incluso hasta en japonés En inglés O hasta en francés Que lo que más me dolía A mí Que llegasen en francés Y no en castellano Y que después fans Lo tradujeran Y subían la ROM Entonces claro Todo eso Inmediatamente Pumba Eliminado Porque a Nintendo Le sale De 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 su cosilla Y estos Han tenido miedo Los de MuParadise Y han dicho Pues bueno Pues cerramos Yo mira Vamos Yo voy a portar A mi granito De arena Vale Tú Ahora mismo Muchos de los juegos De MuParadise Que eran Pues tenías DDS Tenías de Gameboy Advance De Gameboy Color Gameboy Normal Gamecube Toda la pesca Vale Y aparte Otros juegos Que no era solo Nintendo O sea Que aquí la exclusividad No era suya Vale Tú ahora mismo En pleno 2018 Tú te quieres comprar O adquirir A lo mejor En tienda virtual Por ejemplo Juegos Antiguos Que Llegaron a las consolas De Nintendo No puedes No puedes Porque igual La consola no tiene Retrocompatibilidad B El juego se ha quedado obsoleto Y la compañía No se ha molestado siquiera En actualizar Lo que es El El cartucho O digamos Pasarlo a una tienda virtual Vale Y luego tienes en plan La gente que te dice No es que la emulación Es que es mala Mi polla Vale Mi puta polla ¿Por qué? Yo acabo de buscar ahora mismo Un juego que me gusta mucho Vale El Castlevania Concretamente El Order of Ecclesia El último de la DS De los Castlevania Vale Un señor juego Y demás Tú te vas a Amazon ¿Sabes por cuánto está El Order of Ecclesia? Ni idea 124 euros Usado Esa es la otra Usado Usado Que ojo Ojo Vale Tú te vas Por ejemplo Aquí Nuevo Vale Hay veces que te lo encuentras Nuevo 40 euros Que para ser un juego viejo Sigue siendo bastante Pero bueno Que no lo vende Un tercero Lo vende digamos Como compañías Anexadas a Amazon Vale Que no O sea Como Si Que no es un Tío de granada Que te lo vende Por 4 perras Vale O sea Son gente que lo tiene Ahí precintado Y demás Pero luego tienes Los hijos de puta Que te lo venden De segunda mano Y te dicen No Es que Si quieres el juego Son 80 euros Te doy el cartucho solo Vale Y viene sin manual Sin caja Sin instrucciones Y nada Es el cartucho Y sin nada Y claro Tú te quedas en plan de 80 pavos Por un cartucho Que encima No sé si va a funcionar O no Entonces ¿Qué pasa? La emulación Gracias a la emulación Pues Por ejemplo yo Al Super Metroid Porque gracias a que lo sacaron En En la New 3DS La tienda oficial Que si no Yo el Super Metroid Seguiría jugándolo En emulador Tranquilamente Porque tú te vas A buscar Por ejemplo Una copia de Super Metroid Oficial De los 100 euros No baja Ya Y necesitas la consola Y el mando Y los cables Que vamos Quieres jugar A un juego De hace ¿Cuánto? 10 años Más 10 años Y te cuesta lo mismo Que una consola De nueva generación Para poder jugarlo O sea Entonces Gracias a la emulación Podemos tener Estas cosas De forma asequible Porque las compañías Son gilipollas Y no se molestan En ponerlo en tiendas virtuales O No se dedican A regularlos ¿Qué pasa? Claro Que hay gente que dice No Es que si juegas A emulador No es la misma esencia Mi puta polla Tío Si soy pobre ¿Vale? Si no puedo gastarme 400 euros En un cartucho físico De versión japonesa De tu puta madre En pepitoria Por ejemplo Mira lo que has dicho 400 euros El Metal Gear 2 Que solo salió en Japón Y lo puedes conseguir Creo que era 500 euros El cartucho Y estamos hablando De un videojuego Que tiene ya casi 30 años Coño Y luego No Y eso Por internet Luego te vas a tiendas físicas En España Y te encojones tú A encontrar En Cash Converter O en Zex Que Zex Su puta madre También Pero bueno Zex es para otro día Que Zex Tú te vas Y yo he visto en Murcia Copias de O sea Consolas tipo La Super Nintendo Y demás 500 euros Están flipados Están flipados A mí mira También me toca mucho La moral Lo de Emu Paradise Porque yo me descargaba Muchísimos juegos De Dreamcast Que en su día No pude Pero es que además Me descargo Por ejemplo El otro día Probé un prototipo Del Echo De Dolphin 2 Que ojo El juego No llegó a salir Pero la demo La publicaron Claro Yo si no llega a ser Por Emu Paradise Esa demo No la puedo probar Es que es eso O ya que estábamos Hablando de Berserk El videojuego De Berserk Creo que No llegó A España Yo por lo menos No lo vi O creo que no salió De Japón Joder El otro día Me lo descargué Y lo estaba probando Y ¿Qué tengo que hacer? Y es que además Si me la compro No es solo que me compres Vale Es que Coscardona Te puedes comprar El El G de ROM Y lo puedes jugar No Es que no puedes Es que encima La Dreamcast Me tenía que comprar Una Dreamcast Japonesa Porque la Dreamcast Nos Libre Y además El juego vídeo Y costaría Me costaría Un dineral Yo por eso A mi me gusta la emulación Por eso Y además Lo que he dicho antes La gente Que ha traducido Ha traducido Videojuegos Y ha subido A la Room Hostia ¿Quieres un ejemplo De Emu Paradise De dentro? En Emu Paradise Mucha gente Los puristas Del Monster Hunter Que lo dicen siempre En el programa Los cuatro vientos Que decían No es que yo me inicié Con el Portable Zer El Portable Zer Fue un juego de PSP ¿Vale? De Monster Hunter Que no salió de Japón ¿Vale? No Salió de Japón La mitad de la gente Lo que hacía era Pillarse la room Que estaba en Emu Paradise Instalarla en la PSP pirata ¿Vale? Y luego en Emu Paradise Los cojones que tuvieron De sacar Aparte Bueno tenías que estar registrado En Emu Paradise Pero era gratis Así que Te ibas a los foros Y gente Que se había dedicado A traducir El Portable Zer La room ¿Vale? Solo podía jugar En ordenador Pero aún así Le habías subido Los gráficos en HD Y habías subido La room Completamente gratuita ¿Vale? Gracias a la gente Tan maja Que ha querido Cerrar Emu Paradise Pues os habéis quedado Sin Portable Zer Porque ten tu cojones Ahora piarte Una PSP japonesa Con el Portable Zer ¿No puedes? Un ojo de la cara Pues así Así está Así está el tema Después una cosa Que quiero aclarar Es que he dicho Al principio Que la Nintendo Me parece La peor compañía Pero es que Nintendo ha hecho Auténticas Salvajadas Como por ejemplo No sé si te acuerdas Cuando salió El El No Man's Sky Salió un videojuego Que se llamaba No Mario's Sky Y era Era en 2D El personaje De Mario Que tú Ostras Ibas viajando Por mundos Y los mundos Se iban haciendo Igual que el No Man's Sky Y cuando aterrizabas Y todo estaba Muy chulo Cuando aterrizabas Tenías una fase Diferente Pues a los de Nintendo No les hizo gracia Y dijeron A los de Creo Como se llama Esta página Ichio Dijeron que Ese juego Vídeo No lo querían ver ahí Pues Que hizo El creador Del juego Vídeo Le cambió El nombre Cambió El personaje Y el juego Vídeo Continúa ahí Pero Pero Es que Es tocar Es tocar Los cojones El ejemplo Que más me cabreó A mi De Nintendo Fue El caso De Another Metroid 2 Remake Vale Que tuvo un montón De revuelo Y con razón Vale Un tío que se pasó Diez putos años De su vida Vale Haciendo un remake Del Metroid 2 El juego de la Gameboy El juego de la Gameboy Vale Metiéndole Prácticamente Todos los poderes Hasta la fecha Más luego Un montón de fanservice Bien implementado En el juego Vale Rediseño de niveles Cosas que Ponían a prueba A la gente Que había jugado Un montón A los antiguos Metroid Para conseguirlo Todo al 100% Tenía Personalización De controles Que eso Ayuda siempre Un cojón Vale Un montón de mierdas Vale Tú veías ese juego Y decías Joder Ni Nintendo Va a hacer Esto De forma Tan guapa Diez años Repito Y el juego Era gratuito No pagaba O sea No cobraba Por él Completamente Él lo decía Era en plan Esto es una oda Por el 30 aniversario De Metroid Lo he sacado Para que los fans Lo disfruten No duró Ni dos días Que Nintendo Dijo ¡Hala! O lo quitas O te denunciamos Sí tío Y ¿Y sabes lo que más Gracia me hace? Que Cuando pasan Estas cosas A muchos Nintenderos Las dos neuronas Les hace chispa Y dicen Y dicen No Es que Nintendo Tiene que proteger Sus IP Mis cojones Pero a ver Niño El ejemplo Que me acabas De poner El tío No está Cobrando Nada Por ese videojuego Que ha estado Diez años Haciéndolo Hostia Es que Es que toca las narices Sí sí Me pone Me pone de los nervios Pero es que Encima te dicen eso De que No es que tiene que Proteger sus IP Joder Si estuviese Enriqueciéndose Que otra cosa En Muparadise Es otra cosa Los videojuegos Tú te los descargabas Y era totalmente gratis No pagabas nada No te piden Ni dinero Ni nada Sí Solo tenían un banner Que a lo mejor Podían pagar el servidor De la web Y ya está Y estamos hablando De una página Que lleva desde el 2000 ¿Vale? Sí sí Lleva muchísimos años O sea que no salió ayer En Muparadise Diciendo Oh mira Jaja Al abordaje Piratas ¿Sabes qué podría hacer Nintendo? Fíjate ya para rematar Pueden ser las manos en el culo No no Mira Podría aprender De su enemigo Hacer rimo Sega ¿Qué hizo Sega Con Sonic? Sega Cuando un fan Hace un videojuego De Sonic Le aplaude Le aplaude ¿Y quién hizo Sonic Mania? Igual Es verdad Iba a decirte Es veritat En valenciano Es true Es verdad Es verdad El Sonic Mania Está hecho por tres fans Y un compositor Que es la polla ¿Vale? Y hasta la fecha Si tu juego Si tu saga El mejor juego De la saga Está hecho por fans Tú coges Y dices Hostia A lo mejor Es que nos estamos equivocando Porque luego A las pruebas Se repitieron Sonic Mania Puta polla Sonic Heroes No el Heroes No el Forces Sonic Forces ¿Qué es eso? Claro Pero Nintendo no Nintendo funciona así Ah Que guay Nuestros fans Que gracioso Ay mira todos los detalles Que estamos poniendo en el Smash Ja 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 Que gracioso Ahora Ten cojones a poner El nombre de uno de nuestros personajes En alguna de tus mierdas Que tu culo es nuestro A mi Por estas cosas Yo lo he dicho Siempre Nintendo Me ha parecido Una de las compañías Más despreciables Y vamos a cambiar de tema Porque ya Me he calentado bastante Con el cierre De Mooparadise Siguen habiendo webs Que ofrecen rooms Pero es que Mooparadise Era Vamos Era el paraíso Ya lo dice Ya lo dice Era la wikipedia De las rooms O sea Estaba todo ahí Estaba todo Y encima lo tenías De todos los idiomas Traducidos Es que veías incluso Traducidos a francés Alemán Inglés Es que todo Vamos Estaba todo ahí Vamos a Vamos a las redes sociales En las redes sociales En twitter Pues Tuve que hacer una encuesta Ya lo dije la semana pasada Y es Si queríais que el próximo Njard Smycry Lo presentase Golondorf Puse Puse de opciones Si Será maravilloso No Es peligroso O La tercera opción Queremos a Chosellosa Que es un amiguete Y está en Está en zona red Coño Ha ganado Queremos a Chosellosa Y el empate Si y no A 27% Y 27% Cobardes Todos los que dijeron Que no Que tenéis miedo Pero Ahora yo como lo hago Porque en el próximo programa Tiene que estar Chosellosa Llama 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 a Chose Llámalo Al un llama cuelga Y dile Chose Vente para acá Si Que tienes que presentar Un programa gratis Que mira lo que ha pasado aquí Que la he liado un poco No sé Yo quería probar A ver Como Como se te daba Lo de Lo de Lo de Lo de presentar Y Y todo el tinglao Pero Resulta que la gente Te tiene miedo Que tienen miedo O sea No están preparados Yo solo te digo No están preparados Yo les metía Un Les metía por detrás Y les decía Pues ya está Lo voy a presentar Os jodéis Ahí saben lo que es el miedo Pues bueno Lo dejaremos ahí En Chosellosa El próximo programa O a lo mejor Un especial O cualquier cosa Porque claro Chose creo que escucha el programa Tiene que apartar un poco La seriedad Y Ser un poco más 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 burrete Y además Nos tiene que controlar A los dos Que Que Los dos Los dos sueltos Puede ser muy Más peligroso Que tú presentando El Yard Eso se va de madre Eso Acaba mal Se acababa mal En el hospital Siguiendo con Con twitter Tenemos Pues Esto ya casi Que lo podría hacer Como una sección Dentro De De twitter Tengo dos nombres Uno es El tontaco De la semana Y Y el otro es Jarra y pedal Jarra y pedal Es decir que Esto solo puede decir Alguien que está Un poco piripi Y es que tenemos A este 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 chico Que tiene un canal Que se llama Puerta al sótano Es nintenderet Él Pues que Se ve que Durante La presentación Del smash Y debido a las críticas Que tuvo El juego Video Que tuvo bastantes Pues soltó Una tontería Vamos Soltó Una tonta Y el tweet Dice lo siguiente A ver Yo lo siento Pero la gente Que muestra su rechazo A smash No tiene la menor idea Sobre videojuegos Te puede gustar Más o menos La saga Pero no reconocer La obra maestra Que es Y la gran oda A los videojuegos Que representa Denota una clara ignorancia Así de claro A ver A ver ¿Cómo te quedas? A ver Vamos a dejar Un par de cosas Claritas Sobre la mesa ¿Vale? Vamos a hablar De juegos Que han Reinventado La rueda ¿Vale? Muchos han sido Nintendo Sí ¿Vale? El smash No ha sido uno De ellos No No ha sido uno ¿Vale? Tiene Super Metroid Precioso Enseñó Cómo se puede hacer Un juego de exploración En dos dimensiones Con tutoriales ocultos Para que la gente Aprenda Sin tener que estar Todo el rato Leyendo mensajitos ¿Vale? Tienes eso Tienes el Super Mario Bros De la NES Que eso fue ya El boom De las plataformas De Coño De crear el primer Plataforma Básicamente Dinámico Y demás ¿Vale? También Tienes los Zelda Aventura RPG épica Preciosa Del toque pa' qué ¿Vale? También con el bombazo De Ocarina of Time Ocarina of Time Fue una transición buena Los Prime También Transición de puta madre 2D a 3D Y se siguen usando Muchas cosas de los Prime ¿Vale? Super Smash Bros No, no, no Super Smash Bros Juego de peleas Pero las has cambiado Las vidas Por porcentajes Y salen disparados Del mapa ¿Vale? Es que No, no Es un concepto Nuevo, novedoso ¿Vale? ¿Pero qué es? Es básicamente Un juego De fanservice Ya está Ya está Es fanservice Pero es que Que me digas Vale Es del género De pelea Pero ¿Qué ha aportado Género de pelea? Y también Para considerarlo Una obra maestra Hostia primo ¿Sabes lo que es Una obra maestra? Mis cojones Llamar Llamar obra maestra Al Super Smash Que ojo Que puedes Que te puede gustar Que te puede no gustar Eso no lo hemos puesto Nunca en uno Pero obra maestra Son palabras mayores Para un videojuego Como el Smash Estamos hablando De que estás poniendo Un juego como el Super Smash Bros A la misma altura Que por ejemplo Shadow of the Colossus Ico Eh Algunos Es que Obras maestras Es algo ya Que se ha ido No, no Pero Solo hablemos De videojuegos de pelea No, no Estás poniendo Al mismo nivel De Soul Calibur Street Fighter El primer El primer Soul Calibur Street Fighter 2 Y el Bueno, y el 3 también Que puso los parries Sí, bueno Pero el Street Fighter 2 Fue como el que dice El boom El que pegó El castañazo Que hizo Pamba Y ala Y todo Y todos querían El Street Fighter 2 Que estaban locos King of Fighters También Pero es que claro King of Fighters Ponerlo de obra maestra Y después otra cosa Llamar ignorante A la gente Porque a un videojuego Que a ti te gusta No le gusta Eso es repartir Carnets De videojugadores Es una pollada Como un templo Está repartiendo Carnets Yo dije Contesté a uno Que Que a ver A mi por ejemplo Los Mario No me gustan Pero si que sé Lo que han aportado A los A los juegos Vídeos Sabes Que Claro Pero 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 es que Ya Si comparas Un Mario Y un Smash Es que No hay ni por donde Cogerlo Que vale Que en Smash sale Mario Bueno si pero Tócate a los cojones No No Y ahora seguro Que a lo mejor Algunos está escuchando Y después ya De lo que hemos dicho De Nintendo Estos odian a Nintendo No se Ojo cuidado Peligro Que Los de Sony Sacaron Su All Stars No se que No se cuantos En Playstation 3 Que habían personajes Como Kratos Estaba Raiden Y a mi ese juego Es que tampoco me gustó Y es del mismo estilo Que el Smash Y de que odia Nintendo Tengo el ládico Del ordenador aquí La GameCube A mi A mi A mi A mi diestra Tengo Amigos del Metroid Y los juegos del Metroid La trilogía entera Vale En GameCube y Wii Vale Una 3DS Delante de mi Con muchos juegos Muchos de Nintendo Vale Yo aprecio Nintendo Con los juegos que tiene Pero cuando Sé que hace cosas mal O que la gente Dice cosas de sus juegos Que no son Yo lo digo Vale Y Super Smash Bros Es un juego Party De entretenimiento Vale Que tú dices Pero es que está en Evo Mi polla O sea Es un juego de peleas Igualmente Pero estamos hablando De que También El La comunidad Es más Que hay En el Evo Que se van Que se van En una final Porque ponen A un personaje O sea No sé si Es Sí Es O sea Que se levantaron Y se fueron En una final De una competición A nivel mundial A nivel mundial Porque era Un combate Entre Entre dos personajes Que eran los mismos Que era Bayonetta Vale Que toda la comunidad Lo odia Porque básicamente Convierte el Smash En Como digamos Un juego tradicional Porque Tiene combos Tiene un montón De mierdas No te deja respirar Es dinámica Vale Y se fueron Y tú me estás hablando De que eso sobra maestra Un juego Que cuando la gente Se coge X personaje Dice Ah eres un mierda Eso es un noob Vete a tomar por culo Y se retiran Yo mira No ya Creo que ya hemos hablado Mucho de De los nintenderetes Y Me estoy volviendo a calentar Me cago en la puta Y no quiero Y no quiero Y no quiero escupir Lo que estoy pensando Sácalavis Pero Sácalavis Te doy la espaldita Como a los nenes Sácalavis A ver Es que yo siempre Siempre lo diré Los fanboys Yo he sido muy fanboy De SEGA Pero al final Te das cuenta Que Que es una tontería Es que es una tontería Es una tontería Ser fanboy de algo Eh Y Y Con el tiempo Me he dado Que fanboys de Sony Son son terribles Los fanboys de Xbox Dan asco Pero es que Los fanboys De Nintendo Son para mi En serio Son lo puto peor Son Son lo peor No puedo Cuando Cuando Te cruzas Con un Nintendero De estos Cerrados Cerrados Que no Y que no Le sacas de ahí Es que Vale la pena Decir Bueno va Tío Tienes tú la razón Y lo dejamos ahí Pero en serio Yo Los peores fans En los que me he topado Han sido Nintenderos Y cuando Me has dicho Esto del Smash Es que Digo Es que Es que Si Es que Es que Es un fandom Muy Tóxico Y Me lo creo Y es que A lo mejor En el Evo Del año que viene Pasa lo mismo Y es que Harán lo mismo Es que Son así Fijo Es que es eso O sea Es que Vamos a ver Vamos a dejarlo En claro Ya Esto es evidente Comunidades tóxicas Es en todos sitios Vale Libros Hay en todos sitios Lo que pasa es que Nintendo Son un poco más calvos O sea Lo que pasa es que En algunos Xbox Tú le preguntas a un fanboy De Xbox Y como mucho Pues que te va a decir Poco porque no tiene juegos Hostia Yo tenía Yo tengo un amigo Que en la época de 360 Joder tío Es que daba un asco Que yo le decía Oye Pero no te das cuenta Te da Microsoft de comer Es que es eso Hostia tío Que tienes 23 años Bueno en aquella época Yo le decía Que tienes 23 años Yo creo que Una cosa es que seas Fanboy a los 14 Máximo los 15 Pero ya a partir de ahí El problema de la gente Es que tiende a idolatrar Las compañías Y verlas como gente Que son amigos No Una compañía va por tu dinero Lo primero Claro Entonces Si tú coges Que esto lo escuché también De un youtuber Que está comentando Sobre la situación Del anime y el manga Que estaba igual Porque ahora mismo Tú ves anime y manga Y todo el mundo te dice Buah esto es genial Esto es genial Esto es genial Todos los putos episodios Que luego al final Te meten relleno Por todas partes Y la gente tonta dice Buah esto es la polla Y te siguen metiendo mierda Vale Si tú pides mierda Te van a dar mierda Y si luego te quejas De que te dan mierda No haberla pedido en un principio Con Nintendo es igual Nintendo todo el rato No Es que joder Pokémon Pokémon no avanza Pokémon es una mierda Pokémon no es tu target Tío Vale O sea Te piensas que Nintendo Va a tu puta casa Todos los años A dejarte en la puerta Vale El cartuchito del Pokémon De turno Y no va así tío O sea Hay más niños en el mundo Hay más gente joven Vale Deja de pensar Que eres el target de Nintendo Hay Un amplio abanico de personas Que juegan a juegos de Nintendo Deja de pensar Que eres un copito de nieve Que todos los juegos Son para ti Y en cuanto hay algo Que no te gusta Porque no es de tu agrado O porque Ha traicionado Los estándares De la saga Deja de hacer eso Porque es patético tío Es para decir Y no será que te has hecho mayor Es que si eso tío Yo por ejemplo Metroid Metroid me encanta Pero sé cuando lo ha cagado Y evidentemente Aunque tenga mucha parafrenalia De Metroid Porque me gustan las figuras Y porque me gusta el juego en sí Sé marcar mi límite Vale No digo que todos los juegos Son buenos Los juegos que me gustan También tienen cosas malas Y no digo siempre Es una puta obra maestra Del Super Metroid Lo digo mucho Pero porque es un juego Que está bien hecho Está Hecho con calma Todo se ha medido Y tiene un par de fallos Y lo suelo decir siempre Es en plan Cuando llegas al final Se te cierra la puerta Y un par de cosas más Pero lo reconozco No digo que es una obra maestra Caída de los cielos Bendecida por Odín Y que eres un ignorante Porque no te gusta Exactamente Si un amigo me dice Tengo un amigo No le gustan los plataformas Vale Le dije Tienes que jugar algo a Camili Tío Es la puta polla Es un Metroid Venia de la hostia Que tiene carisma Te ríes Y es genial Y me dice No es que no me gustan Así los plataformas De ese estilo Porque los gráficos Me chocan un poco Y yo le dije Bueno no pasa nada Ya está No lo tiré a un pozo Y le dije No tienes ni puta Ya al camino del tao Hijo de la gran puta Yo una vez Le dejé a un amigo El Shadow of the Colossus Y mi amigo me dijo Mira José Que no puedo con él Y ya está Y no pasa nada Porque sea considerada Que de verdad Shadow of the Colossus Está considerada Una obra de arte Del juego vídeo Que haya una persona O habrá millones Que digan Que no les gusta Shadow of the Colossus Pues hostia Pues no pasa nada Para gustos colores A mi no me gusta Mario No me gusta Halo No me gusta Splinter Cell No le gusta Splinter Cell A mi me encanta Y no le pego Ya ves Y no nos pegamos Pero mira Hay gente Que cuando le Tocan su juego vídeo Pues no puede Tiene que asaltar Es como por ejemplo El día 21 El día 21 Saldrá Shenmue Shenmue para mi Es el juego vídeo top Es un videojuego Que a mi me hizo Dentro de la cabeza Un clac Y me Bueno me lo cambió todo Pues hostia Juego manda al hospital A un niño Pues Si si Cuando jugué a Shenmue Me quedé Catacrocker Y pues Si ahora me viene Un jovenzuelo Que solo juega A Call of Duty Fornite Le digo yo Prueba Shenmue Que es un clásico Te gustará Y me dice Pues mira José Que este juego No me gusta Lo entiendo Porque es un videojuego Que hace Que tiene 20 años Tiene una jugabilidad Bastante lenta Y lo entiendo Joder Para gustos colores Y no le voy a decir Eres un puto ignorante Porque no sabes Pelear con Ryo Hazuki Pues no Al igual que por ejemplo Las nuevas generaciones Hay gente que le enseñas Por ejemplo Resident Evil 4 Hoy en día En 2018 Y te sueltan cosas Del tipo ¿Por qué no me puedo mover Y disparar a la vez? ¿Por qué esto se hace así? ¿Por qué hay tanto Wittime Event? Si lo has jugado en tu momento A mí me sigue encantando Resident Evil 4 ¿Vale? Y los antiguos Resident Evil Pero sé que si yo Solo he dicho A un crío de hoy en día Que solo se ha alimentado A base de Call of Duty Fornite Va a decir Que sea esto Esto es mierda Y le voy a decir Son los controles Que había en la época Si te quieres adaptar Te vas a enfrentar Contra un juego chulo Y si no te gusta Pues no pasa nada tampoco No te voy a dejar No me pagan Has dicho los primeros Resident Evil Y has vuelto a jugar Al Resident Evil De Playstation El primero de Playstation 1 El primero Hostia que si he jugado El primero de Playstation 1 Es un juego Que en su día Nosotros todos flipamos Todos Pero hostia Si que le hacía falta Una revisión El remake El remake Fue una bendición Porque si tú juegas Este juego Ahora mismo En 2018 La gente Coge este vídeo Y lo tira por la ventana Así de claro Y es un juego Que se conserva Y hay gente ahora Por ejemplo Yo tengo una amiga Que una vez le vi Que se sacaba El Resident Evil 5 El que está en África Y le dije Pruébalo los de antes Por ejemplo El Resident Evil Code Verónica Que a mi me gustó muchísimo Le dije Pruébalo los de antes Pero claro Tiene 21 o 22 años Entonces claro Ha jugado Los primeros Resident Evil Que ha jugado Son los El 5 El 6 Y no sé si ha tocado El 4 Claro Cuando tocó Los antiguos Los de polígonos Pues Que que va a pensar Entonces claro El otro día Le mandé el vídeo Del Resident Evil 2 El remake Y le hicieron Los ojitos Que dijo Hostia Esto mola Esto mola La gente Ya con los videojuegos De antes No puede La verdad Claro Cuesta muchísimo Porque es que Son los controles Es también El ritmo de juego Es que ha cambiado Todo muchísimo ¿Tú juegas ahora Al Metal Gear Solid 5 Y enganchas el Metal Gear Solid 1 De Play 1 O los Metal Gear Incluso Los de la De la CDX Te mueres O sea En el primero Además En el primer Metal Gear No puedes Ni Ni agacharte ¿Vale? Solo puedes pegar Puñetazos Los inventarios Son un dolor De putas muelas ¿Vale? Las alertas Se van tan simplemente Como te sales Del escenario Vuelves a entrar Ya no hay alerta Y un montón de mierdas así Y te dan ganas De colgarte Si no te gusta la saga O si acabas de empezar Por ese juego O sea Hay que aprender Que la gente evoluciona Los gustos van cambiando Y no podemos seguir Hay juegos que si se mantienen bien ¿Vale? Los juegos que se mantienen bien Si que está bien Enseñarlos E intentar decir Dale un tiento Porque este juego está guay Ves un par de cosas Otros juegos Que son tipo No sé como coño Esto sigue siendo famoso Pero Se sigue jugando ¿Vale? Esos juegos Si no le gusta a la gente Tienes que comprender Que será por algo ¿Vale? Y recordar siempre Que las compañías No te dan dinero Te lo quitan ¿Vale? Y cada vez que le chupas Te lo robinan Te lo robinan Cual judíos Te cogen las monedas de plata Y se las llevan Mientras se ríen Claro Entonces Tienes que pensar esto Cuando Tú dices Esta compañía Es mi nueva diosa Lo único que estás haciendo Es chuparle la minga O el toto Lo que tenga La compañía ¿Vale? O las dos cosas No sabemos Nintendo Cómo se personificaría Como un humano Tienes que darte cuenta Que cada vez que haces eso Lo único que estás haciendo Es alimentar el ego De esa compañía Para que puedas seguir Ofreciéndote la misma mierda Que no cambie Que no escuche tampoco A la gente con razón Porque los fans Son de las cosas Con menos razón De este universo Porque son gente Obcecadísima Con Esto es lo mejor No hay nada mejor Que esto Y si me haces algo Que no cumpla Con estos estándares Evidentemente Es una puta mierda Hay que fijarse En esas cosas Y dejar de Dejar de ser Un fanboy Dejar de estar Todo el rato Chupando minga Si tienes criterio propio Si te gusta un juego Dilo Y otra cosa Y ya que repartes Carnets Que yo lo hago Yo alguna vez He repartido Más carnets Que con tontos Devil May Cry Devil May Cry He repartido Muchísimos carnets Empezad jugando El 1 Después el 2 El 3 El 4 Después de MC Y ya cuando venga El 5 Pues lo continúan Pero lo que iba a decir Ya que repartes carnets Hostia Hazlo con un poco De gracia Hostia No Lo haces con un poquito De gracia Dices Hostia No se que No se cuantos No se Pero es que Encima El tono Del tweet De este señor Es de efectivo Si es de efectivo Es de desprecio De decir Es que sois unos ignorantes Es el equivalente A la Master Race Pero en vez de Coordenador Es con Nintendo O sea Que le ves el pelo Blanco Mientras te lo dice Desde una cima Vamos a terminar ya Y la sorpresa Que te tengo preparada También es de Twitter Y es que Ojo Cuidado Peligro Que David Bisbal Amenaza Que dices Que ha hecho ya David Bisbal Amenaza con hacer Una versión De la intro De Dragon Ball Z Bulería Bulería Tan dentro Del alma mía Que dices Que si Que si No tenía constancia De esto Te lo juro O sea Como Tiene Tienen tweet Le han puesto A la intro De Dragon Ball Super Le han puesto Un hit suyo Que es hoy El boom En japonés Que lo hizo en japonés Y se le han puesto A la intro De Dragon Ball Super Joder Entonces claro Él lo ha visto Le ha gustado Lo ha subido Y ha dicho lo siguiente Para todos aquellos Que hayan hecho Este trabajo Poner mi versión En japonés De hoy el boom Con la intro De Dragon Ball Super Gracias de todo corazón Me ha encantado Ya sabéis Lo fiel que he sido Desde niño Dragon Ball Algún día grabo La de Dragon Ball Z Volando Estoy deseando Que llegue ese día Ay Dios mío A ver Ay Dios mío Aunque debo decir Y esto es muy extraño Que las canciones Cantadas por Cantautores españoles Tipo Bisbal Camela Fiti 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 Paldis Estaría guay escucharla Pero encajan demasiado bien Con los openings Tío O sea Camela con One Piece Su puta madre Con el Pero bueno Pero bueno Sí 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 Escúchame Pon Camela One Piece Se te cae la polla O sea Es brutal Parece Es que parece que está hecha Esa canción Expresamente Para ese opening De One Piece O sea Increíble Y el opening De Shingeki no Kyojin De Attack on Titan Que pusieron a A David Ibera Y encaja tío O sea Puede ser Que estemos Ante una revelación De cantantes españoles Haciendo openings Japonesas Yo lo veo Japonesas Japonesas no sé Pero Y yo la verdad Estoy deseando Que David Bisbal Sube el vídeo De cantando La de La de Bola de Dragón La de Dragon Ball Z Pero en catalán En catalán Está más bonito O por las risas O por el cachondeo O por seguir siempre El El hilo A los fans Es Está muy guay Estas cosas Que los famosillos Hagan Estas cosas Está gracioso Y bien Vamos a terminar Vamos a terminar ya Porque llevamos Más de Más de una Iba a decir Más de una hora De gameplay Hostia como estoy Si si Es que Se te está rompiendo La simulación Te está saliendo De Matrix La emulación La emulación Ay señor Gorondorf Para despedirnos Cancioncilla Oh clásico Hoy no quería pensar He dicho Venga Vamos a ponerle La mejor canción Que siempre me levanta El ánimo Muy bonita Muy agradable Don Cheto ¿Por qué te tatuatis? Si Si has jugado El GTA V Sabes que canción es A ver A ver A ver A ver A ver Me hace memoria O sea Es precioso Ay Ay No puede ser Lo veo y no lo creo Es una canción muy bonita Que alegra mucho el corazón Cuando estoy depres Ponérosla ¿Vale? Don Cheto ¿Por qué te tatuatis? Madre mía ¿Qué mierdas me pasas Para finalizar Escúchame No digas Don Cheto Don Cheto es una leyenda Perdona que te diga Bueno Será una leyenda Para ti Soy un ignorante Soy un ignorante Porque Don Cheto No me gusta Claramente Si no reconoces La calidad musical De Don Cheto No mereces No mereces Hablar de música No mereces Escucharla Pues Vamos Vamos a terminar El Yardensis Cry Aquí Yo soy Cardona Encantado que habéis Escuchado este programa Nos vemos la semana Que viene Y Gorondor Coño Despídete Y Gorondor soy yo Y pues si La semana que viene Más y mejor Esperemos Se intenta Siempre Si Y pues nada Con más noticias Más diversión Más mierdas Y más Obtenidades Y a ver si conseguimos Que Choseyose 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 Hay Choseyose No tenemos que hacer Más de una hora De programa Porque a mi Se me licua El cerebro Y ya Mira Iba a decir Comenzos Empieza A decir tonterías Y a sacar Valencianadas Se le recalita el chip Y se le va la cabeza Y no puedo Mular bien Las palabras Bueno Nos vemos La semana La semana que viene Adiós Hasta más V ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis Yo estupefarás Ay, ay, ay Por eso es que uno Le dan las enfermedades Por esos sustos Esas penas Que le hacen pasar A uno Mire, mi muchacho Me llegó más rayado Que una padera Ahí del este Y de Los Ángeles Y es que tengo miedo Que con eso Ya te desgraciatis Entonces Gracias.